Tenemos el bonus especial, bonus especial chicos, tenemos el bonus especial, os tuviste un bono gratis Chicos, bonus especial, aquí tenemos el bonus especial, vamos a ver que descuento nos sale En el bonus especial, chicos, ahí está el bonus especial, este es el bonus especial, felicidades Obtener bono, vamos a darle a donde dice obtener bono, para obtener este bonus especial En este bono puede salir cualquier cosa, este bonus especial solamente se gana si tú prestas mucha atención Este bonus especial es muy difícil de conseguir, en este momento este bonus especial es muy especial Porque podemos conseguir cualquier cosa, vamos a ver si conseguimos, vamos a ver que conseguimos Vamos a ver, deja tu like crack, vamos a darle en obtener, ahí está el bonus especial, ahí está Ahí está bugueado, bugueado, bugueado el bonus especial Ahí está el bonus especial bugueado chicos, ahí lo tenemos bugueado, ahí está bugueado Y así vamos a tener el bonus especial bugueado chicos, miren como está bugueado el bonus especial Y ahí cual número podemos escoger, cual, cual escoger, el 90%, el 60% o vamos a escoger Vale, como ya lo tenemos bugueado le vamos a dar a la X y como ven ahí chicos tenemos el bonus especial ya bugueado Ahí está completamente bugueado y dice giro gratis Como ven chicos tenemos todos los diamantes bugueado Tenemos todos los diamantes bugueados chicos, así se puede buguear los diamantes Tenemos todos los diamantes bugueados Si quiere ver como se buguean todos los diamantes de Free Fire y volverte millonario y tener muchísimos diamantes Quédate viendo este video, dale like en menos de 3 minutos, menos de 3 minutos, dale like, deja un comentario positivo Suscríbete al canal con la campanita activada Chico, nuevo método para poder conseguir diamantes gratis, vale Ya tenemos lo que es los diamantes bugueados Ahora vamos a darle a comprar todo, 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 todo a comprar Todo a comprar, ahí está, le damos a cancelar Pero se quedan bugueados, le damos a comprar, aquí está, sigamos bugueándolo Ahí está chicos, sigamos bugueándolo, sigamos bugueándolo Ahí está, lo seguimos bugueando, ahí está Chicos, ahí está bugueado, bugueado, bugueado Todo está bugueado, todo, ahí está Felicidades, felicidades, obtener bono Le damos de nuevo a la XCrick Y aquí tenemos lo que es los diamantes bugueados chicos Diamantes gratis bugueados chicos Quiero invitarte a mi canal principal para enseñarte a buguear los diamantes Si quieres aprender a buguear diamantes gratis Y conseguir muchísimos diamantes gratis Pues quédate viendo este video completo hasta el final Si lo saltas o lo adelantas No vas a poder conseguir nada, nada, nada crack Ahí estamos consiguiendo muchísimos diamantes Vamos a entrar aquí al evento Recarga, aquí más diamantes Más diamantes todavía Más diamantes, más diamantes todavía Le vamos a dar a recargar Y aquí nos van a mandar a los diamantes Vamos a ir al pase de nivel Y vamos a darle a obtener todo Vale, compramos la membresía Le damos a cancelar Reclamamos todo esto Listo, pago cancelado por el usuario Pero nosotros estamos reclamando todo Todo, todo Me suscribos Ahí está crack Y le damos a No, aquí ya está suscrito Me dice crack Le damos a aceptar Aquí me dice que ya estamos suscrito Error a la transacción Cinco mil What's up brother Chico, no me la creo crack No me la creo Le vamos a dar a ok Aquí está crack Y como vieron chicos Ya estoy suscrito Me dice que ya estoy suscrito O sea que ya tenemos los diamantes Ya tenemos los diamantes Le vamos a dar aquí Ya estamos suscrito crack Miren aquí chicos como ven Le vamos a cancelar Y aquí nos vamos a donde está La tarjeta de membresía chicos Le vamos a dar a registro Y le vamos a dar a obtener Aquí le vamos a dar a obtener todo esto Que más vamos a conseguir crack Vamos a conseguir más diamantes Vamos a conseguir más diamantes gratis Vamos a ir aquí crack A obtener más Y como ven los diamantes Lo tenemos buggeado chicos Tenemos todos los diamantes buggeado Miren crack Todos los diamantes Nos vamos a meter al área De los diamantes Nuevamente Y aquí chicos Donde venden los diamantes Lo tenemos buggeado Podemos hacer todo lo que queramos Y lo tenemos buggeado crack Nos vamos a meter a una partida De entrenamiento Para que vean Que si lo tenemos buggeado Día de vera Nos vamos a meter a una partida De entrenamiento chicos Nos vamos a salir Y ahora nos vamos a meter al área De los diamantes Nuevamente chicos Y como ven Tenemos todo buggeado Tenemos todo buggeado Podemos conseguir Todos los diamantes Que queramos A través de este bono Que nos dice Giro gratis Solo entre el 29 de esto Pero ese es un giro gratis Chicos Podemos conseguir Lo que es la cantidad De 5000 diamantes 5600 diamantes Gratis Con este bono Que tenemos Chicos Esto es un bugge Hemos activado Vale Te voy a enseñar Como se activa Para activar este truco Necesitas un ID De una persona Que recargue diamantes Como ven Esta persona Recarga Muchisimos diamantes Como esta persona Te van a aparecer Muchisimo Vamos a copiar El ID De esa persona Y chicos Vamos a agarrar Y vamos a pegar El ID Chicos Y vamos a colocar Dos Vamos a poner Gratis Aquí Crack Y vamos a colocar Esto Ahí esta chicos Y ahora vamos a colocar Nuestro ID Vale Buscamos nuestro ID Vale Aquí no tenemos Ni un diamantes Buscamos nuestro ID Pegamos Nuestro ID Y aquí chicos Vamos a poner Este Vale Este código Y lo vamos a pegar Chicos Y vamos a poner Este código Así como estas Y listo Lo enviamos Al chat Mundo Y ahora chicos Lo que vamos a hacer Es que con este código Vamos a dejarlo Ahí en el chat Mundo Vamos a ir A los diamantes Y automáticamente Se te va a activar Este código De diamantes Se te va a activar Esto Vale Para que se te active Tienes que dejar Tu like Y tienes que compartir Este video Vale Yo tengo un código Incriptado Que cuando tu compartes Y le das like Pues ya Presenta como que tu eres Colaborador de contenido Vale Colaborador de contenido Te va a llegar Te va a llegar Una notificación Cuando tu compartas Y le des like A este video Si lo compartes En otra plataforma Si no te llega La notificación Tienes que compartirlo Ya sea En un En un público Vale Porque hay personas Que lo comparten En whatsapp Tienes que compartirlo En una plataforma Que sea pública Como facebook Instagram TikTok Y whatsapp Vale Lo compartes Y te va a llegar Una notificación Listo Chicos Miren acá Entonces cuando ya Tengas ese código Que lo hagas enviado Al chat mundo Lo que vas a hacer Es que vas a ir A donde están Tus amigos Agregado Y vas a colocar Este código Le vas a cambiar El nombre A uno de tus amigos A cualquiera Por ejemplo Este se llama Yaisa Este Le vamos a dar A donde dice Alias de amigo Y ahí colocamos Este código Que tu enviaste Al chat mundo Le vas a dar A confirmar Y lo vas a dejar Ahí Ya con eso Se te activa Esto para que consiga Diamantes gratis Te recomiendo Que le de a comprar La de 5600 Vale La de 5600 Diamantes Porque esa cantidad Es la que más sale Vale Y esta le vas a dar Muchas veces Hasta que te diga Pago cancelado Por el usuario Listo Le vas a dar Así muchas veces A la cantidad De 5600 Para que te salgan Diamantes Te van a salir Cualquier cantidad No te va a salir Dicla de 5600 Pero te puede salir Cualquier cantidad Crack Aquí esta Vamos a ver Chicos Ahora crack Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Ya una vez Tenga todo Es así Como lo estas haciendo Ahora crack Lo que vas a hacer Es que te vas a salir De la partida Vas a cerrar Vas a cerrar El juego Vas a cerrar La pestaña Y vas a entrar O si quieres Te quedas aquí Crack Y te van a llegar Los diamantes En como en unos Dos o tres minutos Vas a esperar Hasta que los diamantes Se generen Vale Ya lo tenemos Bugueado Miren que tenemos El internet Activado Chico Para la persona Tenemos ya Los diamantes Bugueado Y así se pueden Buguear Deja tu like Si quiere que te enseñe A buguear Los diamantes Así como yo Crack Para que te salga Todos estos diamantes Lo vamos a reclamar Y gastarlo De una